El nuevo Mazda 6 va a ser un auto chino y de hecho fue presentado por primera vez en el salón de Beijing en China Una colaboración entre Mazda y Chang'an, además de eso presenta versiones eléctricas y mid-eye Vamos a ver todas las características, sobre todo en el interior que están bastante interesantes Del Mazda 6 que además podría llegar a todos los mercados incluyendo Ecuador y el resto de mercados latinoamericanos Pero se esperan configuraciones mecánicas diferentes Vamos a ver toda la información al respecto y además del hecho de por qué están colaborando Mazda y Chang'an Como ya hemos visto en otras marcas, así que vamos a ver El nuevo Mazda 6 se presenta en el mercado chino como un sedán liftback eléctrico fruto de la alianza entre Mazda y Chang'an Este modelo representa un cambio radical en la trayectoria del emblemático Mazda 6 Marcando una incursión en el mundo de la movilidad eléctrica El nuevo Mazda 6 luce un diseño vanguardista y elegante, fiel al lenguaje del diseño codo de Mazda Su frontal presenta líneas estilizadas y una parrilla hexagonal cerrada Características de los vehículos eléctricos de la marca Los faros LED afilados y las luces diurnas en forma de L le otorgan un aspecto moderno y deportivo El interior del nuevo Mazda 6 presenta un diseño de lujo y confort La pantalla táctil central de 12.3 pulgadas y el sistema de infotenimiento de última generación Brindan una experiencia de conectividad superior a modelos como el Mazda CX-30 o el Mazda 2 Además encontramos elevad vidrios eléctricos, mandos al volante, cargador inalámbrico de dispositivos móviles Entre lo más destacado Si nos vamos a lo importante que es la mecánica Encontramos que este Mazda 6 presenta un motor eléctrico trasero y un motor a gasolina de 1.5 litros Capaces de ofrecer una potencia de 175 caballos y 320 Nm de torque Además de una versión con un motor eléctrico trasero que ofrece diferentes niveles de potencia Que llegan hasta los 254 HP La alianza entre Mazda y Chang'an demuestra que varias marcas tradicionales están perdiendo su capacidad de competir Sobre todo en el precio Pero su calidad se ha visto afectada al emplear bajos estándares de calidad Sobre todo al colaborar con marcas chinas Si bien el nuevo Mazda 6 ha sido presentado inicialmente en el mercado chino No hay información oficial sobre su disponibilidad en Ecuador Sin embargo la posibilidad de que este modelo llegue a nuestra región no está descartada Ya que Mazda ha demostrado interés en expandir su oferta de vehículos eléctricos en Latinoamérica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!